Cuando doblo mis rodillas Cuando empiezo a hablar contigo Dios Comienzo a fortalecer mi fe Cuando siento tus palabras Cuando estoy sensible a tu voz Estoy seguro que puedo vencer De repente te olvidé Reemplacé tu lugar mi Dios Y comenzó mi adicción Confié en mi saber Me aferré a mis propias fuerzas Solo humanas Y nuevamente fracasé Cuando pase esto No permitas que caiga en un abismo A ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece Ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después He buscado en muchas partes Intenté llenar tu ausencia Dios Con todo esto más me lastime Dios sé oportunidades No me dejes solo perecer Tú fuiste parte de mi vida alguna vez De repente te olvidé Reemplacé tu lugar mi Dios Y comenzó mi aflicción Confié en mi saber Me aferré a mis propias fuerzas Solo humanas Y nuevamente fracasé Cuando pase esto No permitas que caiga en un abismo A ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece Ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después Cuando pase esto No permitas que caiga en un abismo A ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece Ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después Tú has sabido siempre allí permanecer Guardaste silencio más de una vez Has cuidado cada paso que curse Jesucristo a ti Te doy mi adoración Me has transformado en mi nueva criatura Soy Me has dado salvación Jesús Jesús Mi intercesor Se llame Señor En la vida Buscamos respuestas Tenemos tantas preguntas Hasta que un día llegamos hasta ese santuario Y comprendemos todo el plan de salvación Que Dios ya hizo en nuestro favor Las dudas se van Las respuestas llegan Es maravilloso sentirse amado por Dios Abrazado por sus promesas Y es lindo que podamos usar Nuestra capacidad Nuestro libre albedrío Nuestra inteligencia Para poder aceptar ese plan en nuestra vida Dios trasladó el santuario terrenal A una miniatura aquí en la tierra Porque quería que sus hijos comprendan Que los aman Tú ya entendiste que Dios te ama Tú ya entendiste Que no tienes que mendigar amor en este mundo Porque el en que te amó a tal punto De dar su vida por ti en la cruz Entendiste que tu salvación Costó la sangre de Jesús Y hoy estás dispuesto a aceptarlo en tu vida Lo aceptas como tu salvador Si es así Cierra tus ojos Vamos a hablar Querido Dios Gracias por tu palabra Y gracias porque ya encontramos Las respuestas para nuestras preguntas Gracias porque en tu palabra Encontramos cuánto amor tienes para con nosotros Gracias porque tú estás buscando Que el ser humano comprenda cuánto vale Y cuán importante es para el reino de los cielos Que tuvo una decisión acertada Colocamos nuestra vida en tus manos Y aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal Que su sacrificio nos purifique Que Jesús nos salve En el nombre de Jesús te pedimos Amén Gracias por ver el video